Sereno y tranquilo Así se amanece Escuchando un buen gruquillo Los tiempos cambiaron Pero seguimos para adelante Recuerdo el pasado Allá por el otro lado Los golpes, las caídas La ruleta de la vida A veces estás abajo Y otras veces estás arriba Que toquen su corrido A recordar a mi amigo Que buenas pisteadas Como dos amanecitos Al de la gemiblanca Al que le decían cabacho Mi compa gordito A quien se le está extrañando Ahorita que hay manera De fuego por donde sea Siempre con cautela Y los pies sobre la tierra Todos somos igual Y no vengan a enredarse 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 Así se amanece Escuchando un buen gruquillo Música Gracias por ver el video